tienes lo que te sobra del pastel tus hijos se comen las pancitas tienes el congelador lleno de sobras de pan y ya no sabes qué hacer con él pues entonces no estás aprovechando el 100% de tu pastel así que amigos quédense porque de verdad que voy a enseñarles a hacer unas recetas súper buenas y prácticas para que ustedes saquen así lo máximo lo máximo que puedan de provecho porque recuerden que la repostería y pastelería es donde menos menos desperdiciamos la primera receta es un marquesote o un pan antiguo de esos que antes de las panaderías porque ellos no desperdiciaban nada bueno hasta la fecha no se desperdicia nada y lo que es es que esta receta súper fácil la más rápida del oeste yo diría o sea ya me sentí como el de la ya me sentí en ese mood pero la verdad es súper rápido porque simplemente hay que poner el pan media lata de leche apurada media lata de leche condensada tres huevos todo en la licuadora y luego se vacía sobre tu pan y ya está listo o sea literal es como una combinación de un pan con flan que sabe delicioso porque queda como humedito así que para cualquier regalo o algo les va a encantar así que vamos a hacerlo porque van a ver que está en 10 15 segundos súper rápido mire vamos a hacer así que vamos a hacer Y opcional, chicos, si quieren agregar un poquito de nuez, así como para darle más glam, más glam, ahora sí que se antoje todavía más, así que vamos a agregar. Igual puedes agregar la esencia que quieras al flan, a la combinación que hicimos, pero la verdad es que esto así como está queda súper rico, así que pues nada más lo combino y ya. Ya está listo y nos vamos a llevar a hornear a 180 grados, como de 20 a 25 minutos como máximo y ya está. Y créanme que esto sabe delicioso, y un poquito más de cajete y esto queda delicioso, así que vamos a llevárnoslo a hornear. Y vamos con las trufas, que este es el perfecto regalo para tus clientes en estas temporadas que se acercan navideñas o de hecho para cualquier temporada, si tu cliente cumple años o quieres darle ese detalle extra o si llevas un pastel de muchos pisos y dices ¿qué más le puedo dar? como pues para engancharlo y como pues para que se te quede siempre el cliente y que la verdad de esa manera lo conquistes. Yo siempre les digo de que a quien no le gustan las cosas gratis, yo creo que a todo mundo si te dan algo, aunque hayas pagado un pastel de 4 mil 500 pesos o muchísimo más, cuando te entregan un detallito la verdad es que a veces vale más que el pastel, no necesito, no que valga más que el pastel, pero pues así sientes como que es algo, no sé, único y especial, te sientes bien. Entonces siento que esto está ideal y estoy segura que si lo hacen con sus clientes van a sacar, así que un super mil 100 les van a agradecer muchísimo, así que vamos a hacer así. Lo primero son 250 gramos de migaja de pan o la pancita ya deshecha, vamos a necesitar 100 gramos de cualquier fruto seco, puede ser cacahuate, nuez, lo que ustedes gusten, 100 gramos de una ganache o chocolate derretido, pero casi siempre tenemos ganache por ahí sobrante, así que utilizo estos 100 mililitros que están derretidos, dos cucharadas de crán para batir así en líquido, puedes poner opcional también si quieres un shot de ron y nuestros granillos para decorar nuestras trufas. Lo primero es que vamos a combinar nuestros frutos secos, les digo que esto puede ser lo que quieran agregar y lo van a combinar todo, lo siguiente es que vamos a agregar nuestro chocolate, lo vamos a mezclar, agregamos la crema y ahora sí vamos a empezar a hacer bolitas, las pasamos por nuestro granillo, aplicamos un campasillo y listo. Y listo, vean, oigan, la verdad es que yo las hice un poco grandecitas porque no sé si ya por acabar o qué, ah, no se crean, no, pero todavía me queda una masita y la verdad es que estoy segura que esto les va a encantar a sus clientes, así que quedan súper bien, las pueden refrigerar pero yo siento que ni es tan necesario, recuerden que una trufa original pues realmente es puro chocolate derretido y así que se solidifica. Miento, las trufas originales llevan mil caro y así, ¿verdad? Sí, olviden. Pero bueno, el chiste es que bueno, este es una trufa como de pan porque tenemos que reciclar y la verdad es que estoy segura que el cliente que lo pruebe les va a súper, súper encantar, así que vamos a la siguiente receta. Pues ahora sí vamos como que a mi favorito, al que me recuerda todo lo que cuando empecé en la pastelería, que es este vasito pastel o vasito postre o carlota como le dicen tan en muchos lados y nada más se compone de poner el pan que te sobró, crema, puedes humedecer un poquito, fruta también si quieres y más crema y así te vas, como si fuera como una lasaña pero dulce, entonces está delicioso. Y déjenme les platico que yo con este cuando inicié pues yo vendía que mi cuadrito de pastel y vendía como que pasteles tan decorados, pues obviamente personalizados, pero después pasaba que la gente iba a recoger como que su pastel y lo que me va a hacer tener así como que ay me haces uno de esos vasito pasteles y yo dije sí y los vendía en ese entonces como en 10 pesos, después en 15, después en 25 y la verdad es que llegó a ser de mis productos más vendidos, tanto que ya tenía que estar horneando planchas para hacer esos vasito pasteles y como que se corría la voz, así que la gente venía por eso y la verdad es que fueron un súper éxito, así que se los recomiendo mucho para su negocio porque está súper cómodo, yo les ponía la cucharita y la gente como que pues ya se iba comiendo su pastel, así que voy a recordar esos momentos de cuando inicié, después ya dejé de vender pasteles, ahorita ya no vendo, pero en ese entonces la verdad es que fue un negocio que nos ayudó bastante, así que voy a hacerlo paso a paso. Pones un poquito de crema, un poco de tu pastel, ponemos y presionamos, es muy importante presionar y después vamos a poner, en este caso a hacer selva negra, un poquito de nuestro juguito de las cerezas, es del kirsch, del marachín, aquí tomen en cuenta que es súper importante tapar todo, 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 todo para que no se empiece a resecar, en este caso voy a hacer como red velvet y voy a presionar también igual, a humedecer un poco y aplicamos más crema, aquí yo como el selva negra, pues le vamos a poner aquí su chocolate delicioso y una cerecita que nos va a pasar aquí detrás, Chef Michelle, oigan yo despreciando todo, aquí está, vean, que delicioso, chicos quieren probar panetito, queremos hacer pruebas, sabemos que están cansados el día de hoy, queremos que prueben, prueban y nos dicen que tal, a ver, ¡ay, no, qué f***! Gracias. Le faltaba hacer brillito, pero está bueno, ¿qué es esta? Sí, bueno, el segundo no me está. ¿Sí? Sí. Ahorra una chiquita, te lo siento que te vayas. Gracias. Dinos que tal está. Y vamos a... No, así está la administración, vamos a hacer un video. Chicas, entonces de que se hagan una fruta, a ver, ¿quieren? ¿o no? Sí, a ver. De que no se la coman, se la van a necesitar. A ver, y ven. Van, se tienen el día decorando panteritos, que está duelo. A ver, y vamos. Y... nos puse a sacar a correr. Y este mismo, chicos, perdón, los dineros, los dineros, oigan, me lo sé que les da un vasito postre igual, para que prueben, ya que me encanta, chicos, van a salir de probando el pastelito. Para que prueben, pero en realidad, es que si un día pesado se toca, la verdad. Así que, muchas gracias, chicos. Y pues, vamos. Chicos, pues ya ahora sí ya está nuestro pastel, nuestro marquesote, las trufas, nuestro vasito pastel, de verdad que todo está delicioso, o sea, pero este sí, yo ya lo quería probar hace ratito, ya le traía ganas, porque esto está, vean, con el dulce de leche, mmm, 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 súper rico, y aparte, la trufa, el vasito pastel, bueno, ya sé que este, es éxito tal cual, entonces, mmm, 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 no hay problema. Entonces, chicos, a todos les mando muchísimos saludos sucarados, que estén súper bien, y si hacen alguna de estas recetas, de ahogándome, recuerden etiquetarnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles, así que soy Chef Daniel San, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!